Parece que el juez no piensa lo mismo y por eso he imputado a la señora Gómez. Mire, señor Ereo, hoy mismo el medio de comunicación dice que 19 días después, todavía no le han dado a la Universidad Complutense las patentes que tiene la señora Gómez. Yo solo he encontrado dos, le voy a enseñar una. Esta empresa, le suena, Transforma, es una de las patentes que tiene la señora Gómez. Mire bien el logo, porque de las 262 empresas que tienen la palabra Transforma en el registro de patentes, casualmente he encontrado otra. Se lo he puesto junto para que lo vea. Ahora, ¿cree usted que estos dos logos se parecen? Para mí un poco. Le ha copiado la palabra, le ha copiado el logo y le ha copiado hasta el modelo de negocio. ¿Sabe usted de quién es el segundo logo? De Intermon. ¿Sabe quién era el mejor cliente de Begoña Gómez en su anterior empresa? Intermon. Le copia el modelo de negocio, le copia el nombre, le copia el logo y usted no facilita la información a la Complutense. La relación de este matrimonio con el plagio la verdad es que es tremenda. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si en estos instantes nos están viendo que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí somos hijos de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. En primer lugar, y ante todo, dar el pésame a Begoña Gómez por la muerte de su padre. Por cierto, le conocí personalmente y me pareció una persona muy agradable. Esperemos, no sé si irá al cielo o no, pero esperemos que esté en algún buen sitio, si se lo ha merecido o no se lo ha merecido. Pero mientras tanto, tenemos que ver muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. El pacto de ayer ha hecho críticas por todos los lados. El pacto por la justicia. Pero ojo, que este pacto por la justicia parece que es mucho mejor de lo que nos parecía ayer. Las informaciones que nos están llegando es la obligación, el varapalo que Europa ha dado Pedro Sánchez, ha obligado a firmar lo que le proponía el Partido Popular hace un año. Y sobre todo, lo que le decían a Sánchez sus socios, que asaltara directamente el Poder Judicial, que hiciera una ley orgánica en la cual el Congreso, por una mayoría simple, pudiera directamente poner los jueces que quisieran. Si esto hubiera pasado, tendríamos ahora mismo los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años en manos de socialistas, comunistas y golpistas. Esto no ha pasado. ¿Qué ha pasado entre Europa y Pedro Sánchez para que este haya cedido? Está claro que no hay que fiarse nunca de un taur, siempre lo digo. Y las cosas no son siempre como parecen. Pero que se haya parado el golpe de Estado, el asalto a los jueces con una reforma de mayorías cualificadas, que hace que cualquier decisión se necesite en tres quintos del Consejo General Poder Judicial, supone que no se va a hacer lo mismo que se está pasando en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Cuentas. ¿Es un golpe a Pedro Sánchez? Sí. Pedro Sánchez quería controlar a los jueces. Pedro Sánchez necesitaba controlar a los jueces. Necesita controlar a los jueces. Tiene a su mujer imputada. Tiene a su hermano imputado. Él puede llegar a ser imputado. Pero ojo, que este pacto, que parecía que era un nuevo juego de trileros a favor del Partido Socialista, está creando muchísimos problemas a Pedro Sánchez. Sus socios están en contra. Sus socios ya le tratan de traidor. Veándose a la señora Belarra y el señor Iglesias, que ha dicho que ellos no van a apoyar a Pedro Sánchez. Y ojo, que esto huele a adelanto electoral. ¿Y ese adelanto electoral, de qué iría junto? Junto a la repetición de las elecciones en Cataluña. En definitiva, este pacto puede ser un efecto boomerang que acabe con Sánchez y con sus preticiones. Sus socios se sienten traicionados. Y, mientras tanto, el señor Fijo, que parecía que había cedido ante el señor Sánchez, está subiendo enteros al parar, de una vez por todas, el asalto al Poder Judicial. Vamos a ver el siguiente vídeo, que nos relata un poco todo lo que eso ha significado. Y, sobre todo, amigos, nos hace un resumen para situarnos en el momento que estamos ahora. Un gobierno de acuerdos. Así es como ha calificado al Ejecutivo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el pacto alcanzado ayer con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a lo que el líder de los populares preguntaba al jefe del Ejecutivo. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Y le pedía otros tres acuerdos. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Pero Sánchez arrancaba su réplica. Para usted, la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos. Desde las filas populares, retaban a los socialistas a decir si estaban de acuerdo con que los jueces participen en la elección de los vocales del órgano. Haga usted ahora dos cosas. Diga, si efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguraba estar feliz por un acuerdo que calificaba de magnífico. Recomiendo, si me permite usted, que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Este 25 de junio, el PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo para renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. Un pacto que incluye un reparto equilibrado de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno y mayoría reforzada de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos. Pues no ha tenido que ser un gran día para el Partido Socialista, señor Bolaños. No ha tenido que serlo por una sencilla razón, porque las noticias que están llegando es la obligación de Europa a obligarle a firmar ese pacto. Y ojo, a ceder a lo que le pronuncia del Partido Popular. ¿Qué es lo que quería el Partido Socialista? El Partido Socialista quería renovar el Consejo General del Poder Judicial de la misma forma que siempre se ha renovado. En estos instantes, como hay una mayoría parlamentaria de grupos de izquierdas independentistas, pues tendría una mayoría, una mayoría, es verdad que en el Senado tendrían otra, pero elegirían seguramente al presidente del Consejo y dominarían a los jueces. Los 24 jueces del Tribunal Supremo serían para el Partido Socialista, los 50 de las audiencias provinciales igual, igual. En definitiva, no es un buen día para el Partido Socialista. No puede controlar a los jueces, por lo tanto es un mal día. Es verdad que tampoco es un acuerdo para tirar cohetes desde el punto de vista de que la justicia nunca tendría que estar en manos de los políticos, que los jueces tienen que elegir a los jueces y acabarse con esta partidocracia tercermundista que llevamos aquí 45 años. Esa es la realidad. O sea, no es para echar cohetes, no es para estar feliz, si hemos llegado a este punto, pero se acabó. Y además los socios de Sánchez, los socios de Sánchez están que trinan. Su marcas está descomponiendo, Podemos habla de convocar elecciones y a Sánchez se le ve cara a día de elecciones, amigos. Lo que está llegando es que a Sánchez se le ve cara de convocar elecciones. Vean lo que decía Errejón de que el Partido Socialista no tenía que fiarse del Partido Popular. Hombre, la verdad que si alguien no se tiene que fiar es de un trilero y los trileros son los socios del señor Errejón. Escúchenlo. A nosotros que el Partido Popular suelte algo que tenía secuestrado nos parece una buena noticia. Y que lo suelte sin conseguir que haya un poder no votado por los ciudadanos que se autoelija, también nos parece una buena noticia. Sin embargo, no somos ingenuos. No nos parece que con esto se acaben todas las tareas de democratización del Estado y de la justicia en España. Quedan muchas tareas por emprender. Y nosotros vamos a seguir empujando para esas tareas. Queda mucho camino por recorrer. Pero de momento, el Partido Popular que tenía retenido y secuestrado el gobierno de los jueces, ya no lo tiene. ¿Y por qué? Porque ha aceptado ahora un acuerdo muy, muy similar al que rechazó el señor Feijo porque no se atrevió frente a los ultras en su partido en el año 2022. Eso es un avance. No somos ingenuos. Nos queda mucho por avanzar. Pero este avance es reseñable y hay que ponerlo en valor. ¿Pero no se podía haber contado con los socios? Pues ahí tenemos, amigos, el señor Errejón. Dice que los jueces tienen que ser elegidos por el Parlamento. Claro, como los jueces populares que pusiste en la Segunda Guerra República. No, no. A ver si se entera este señor de lo que es la división de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y unos hacen de controles de otros. ¿Cómo van a ser los jueces elegidos directamente en unas urnas? Tiene que ser el gobierno de los jueces porque precisamente eso hace que haya unos equilibrios de poder y que haya democracia. Y además, a ver si se entera, dice que tenía secuestrado. No, 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 secuestrado no. Lo que tiene la partitocacia es secuestrado el gobierno de los jueces desde hace 45 años. Pero, amigos, en estos instantes, en estos instantes lo importante no es que esté secuestrado o no secuestrado, sino que se cumpla la Constitución, que dice que el Consejo General del Poder Judicial, 12 de sus miembros, tienen que elegir los jueces. A ver, si te me signo, a ver si te enteras. Los jueces tienen que elegir el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que se hace en Europa. Y no los políticos para enfangar la justicia, como vosotros, que sois los herederos de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, de toda la basura que se llama comunismo. En definitiva, amigos, este acuerdo, pues, era un acuerdo muy complicado porque había voces dentro del Partido Popular, voces que no estaban de acuerdo que se llegara, pues, a firmar este papel. Esas voces estaban representadas por la señora Ayuso. Es verdad, había otros miembros del Partido Popular que también decían que no se firmara ese acuerdo. Claro, que no se firmara ese acuerdo, digamos, sin tener en cuenta lo que ahora se ha hecho. Esas mayorías reforzadas que da un equilibrio al Consejo General del Poder Judicial y hace que Sánchez no pueda asaltarlo. Si se hubiera renovado al estilo tribunal constitucional, pues, por eso Ayuso no estaba de acuerdo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo como el señor Fijó dio las explicaciones oportunas a la señora Ayuso para explicarle precisamente lo que se había firmado. Veanlo. Buenos días. Buenos días. A partir de ahora la relación con el Gobierno. ¿Perdón? Después de firmarlo, porque estaba en Alemania y he podido hablar con ella. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido? Pues yo creo que ella se ha expresado de forma clara, como el resto de presidentes autonómicos. Muchas gracias. Pues atención, amigos, que Pedro Sánchez, que estaba poniendo en tensión al Partido Popular, esa tensión llegaba a grado sumo, incluso se podía pensar en una rebelión, pero ojo que el acuerdo ha sido satisfactorio para todas las partes y ha reforzado la postura del señor Fijo. En definitiva, ¿cómo se queda la situación? Es verdad que no es el mejor acuerdo posible, pero es un acuerdo que para el asalto al Poder Judicial por medio de Sánchez, hace que los socios de Sánchez estrenen en guerra con Pedro Sánchez, que cada día se hable más de elecciones en otoño y Pedro Sánchez, amigos, ha tenido que pasar por el aro por las presiones de Europa. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal. Con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar la señora Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre también tendremos hoy en el programa de hoy a la señora Aitor Guisasola. Antonio Muro también estará con todos nosotros. Fran Simón. Tenemos también a Raúl Sánchez. En un programa que no se lo pueden perder, amigos, un auténtico programa porque vamos a hablar, atención, del juez peinado. El juez peinado que está metiendo el dedo a la llaga y también vamos a hablar algo muy sospechoso. La postura, según el abogado Aitor Guisasola, de Vox en el juicio, en el juicio, bueno, no en el juicio, en la investigación de Begoña Gómez. No se lo pierdan porque es información de primer orden. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Aragón, Galicia, Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprense un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También recordarles que nos pueden seguir en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Y desde el día 1 de marzo ya podemos estar, ya nos pueden ver a través de las cableras en toda España en América por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad, en redes sociales. Nos pueden seguir tanto en Twitter, Facebook como YouTube y pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, que es en 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque Sánchez da por terminada la legislatura. La repetición electoral en Cataluña va a ser el punto clave. El punto clave para que intente Sánchez convocar elecciones en otoño e intente aprovechar la división de la derecha para de nuevo formar un gobierno al estilo Sánchez, que es decir, al estilo Frankenstein. Ve que cada día que pasa, su mar se va descomponiendo, ve que cada día que pasa, los independentistas se van descomponiendo y en definitiva, el tiempo apremia para intentar tener unos resultados adecuados. El golpe de mano que le ha dado Europa a Pedro Sánchez, obligándole a firmar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, puede ser definitivo. Firme usted este acuerdo. Un acuerdo que no entraba en los planes de Sánchez. Sánchez decían que tenían secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. No lo tenían secuestrado al Partido Popular, no. Sánchez imponía un Consejo General del Poder Judicial al estilo modelo, al estilo, por ejemplo, contra el pumpido del Tribunal Constitucional. Como dice mi querido Fernando Sánchez, quería tezanos togados. Y no lo ha conseguido. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo va a poder controlar el proceso contra su mujer y contra su hermano sin un tribunal o un Consejo General del Poder Judicial en sus manos? ¿Tendrá que esperar Sánchez a que llegue el juicio al Tribunal Constitucional para hacer una ilegalidad y sacarlos por la puerta de atrás como está haciendo con los de los E. Esa es la pregunta que nos hacemos todos en estos instantes. Porque Sánchez no va a poder meter las zarpas en los jueces como él pretendía. Y es que, amigos, la situación está tomando un camino cada vez más agobiante para el presidente del gobierno. Él sabía que su huida hacia adelante tendría que tener un fin. Y ese fin ha sido Europa. Y vamos a explicarle lo que ha pasado en Europa. En Europa se han negociado muchas cosas y una de ellas es parar el golpe de Estado de Pedro Sánchez. Porque von der Leyen es verdad que no es de una persona que apreciemos aquí. pero el Partido Popular Europeo le ha pedido a Sánchez que si quiere un acuerdo con socialistas tiene que ceder. Tiene que ceder. Y ha cedido. Porque ya se estaba también mirando también un acuerdo con los conservadores que hubiera sido brutal. Y la amenaza de Europa la sabemos todos. La amenaza de Europa es que a Sánchez le han amenazado diciendo que se va a intervenir el país al estilo como Hungría o Polonia. ¿Y eso qué suponía? Pues que se acabó el dinero. Que se acabó la fiesta. Y por eso Pedro Sánchez ha tenido que ceder. Ha sido una jugada maestra. Hombre, ha sido por primera vez se le ha parado los pies a la sáltrapa. Se queda sin jueces y va a tener que convocar elecciones. Y mientras tanto ¿qué pasa con nuestra querida Begoña Gómez? Pues el caso de Begoña Gómez el juez peinado está metiendo el dedo en la llaga y es que apunta directamente al rescate de Europa. El rescate de Europa. Estamos hablando que el delito que cometió presuntamente Begoña Gómez es un delito muy fácil de demostrar y a la vez muy difícil de demostrar. ¿En qué sentido? El tráfico de influencias estamos hablando. Begoña Gómez íntima amiga del CEO de Globalia el señor Hidalgo además patrocinador de sus chiringuitos Begoña Gómez que se reunió con él en medio del rescate y posteriormente su marido le dio un rescate de más de 500 millones de euros para que en Europa pues luego fuera comprada por Iberia cosa que de momento no se ha hecho. Hablamos de tráfico de influencias por supuesto que puede haber tráfico de influencias cuando a tu íntimo amigo y el más patrocinador de tus eventos le da rescate el gobierno y dicho gobierno está formado por tu marido. Clarísimo. por eso el juez peinado está metiendo el dedo en la llaga y no solo el dedo en la llaga en ese tráfico de influencias sino también en el tema de la cátedra de la concluidense porque mientras tanto ¿qué es lo que está esperando el juez peinado? Que le llegue esa información de Marruecos ese otro subscaso de Marruecos que al parecer puede ser clave para todo este proceso. los amigos de Begoña en Marruecos la mujer más poderosa de Marruecos y Begoña Gómez ¿qué acuerdos hicieron? ¿esos acuerdos que hacen que la mujer más poderosa de Marruecos ahora tenga carta blanca en las Islas Canarias? ¿esos audios que salen de la mujer de Pedro Sánchez presuntamente y hay que ponerse en cuarentena hablando con miembros del gobierno de Marruecos ¿qué tenía Begoña Gómez en el móvil que se perdió en Marruecos? ¿qué tenía Pedro Sánchez en el móvil que espió en Marruecos? Todo eso se está espiando o se está judicializando por otro lado pero el juez Pinado quiere ir ganando tiempo con los hechos concretos la cátedra el rescate de el rescate de a Europa y ojo que ha pedido los papeles de rescate a la SEPI que esto es muy importante la SEPI que depende de María Jesús Montero ¿le dará María Jesús Montero los papeles? Esos papeles van a ser básicos porque en esos papeles se demostrará si hubo o no tráfico de influencias si en esos papeles de la SEPI vemos algo extraño a cualquier otro rescate seguramente que Begoña Gómez tendrá los días contados desde el punto de vista judicial y la habrán pillado con el carrito de los helados pero en todo esto la clave es la mentirosa que está en Hacienda la señora María Jesús Montero ¿le va a dar los papeles de la SEPI al juez peinado? ¿o le va a dar papeles que no son o papeles que no corresponden? cuando esto llegue al juez peinado puede ser principio del fin de Begoña Gómez y ojo que las acusaciones ya han pedido las cuentas de Begoña Gómez tanto aquí en España como en el extranjero puede ser clave esas cuentas en España como en el extranjero las que se abran el canal el caso Begoña Gómez que oculta más cosas de las que nos imaginamos porque detrás de Begoña Gómez detrás del tráfico de influencias del presunto tráfico de influencias está el señor Sánchez y Sánchez ha quedado desnudo a no poder tomar el control de los jueces y recuerde amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que el pacto del Consejo General de Poder Judicial espolea fijo a vinagre al gobierno y presagia elecciones señor Muro buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches pues yo creo que razonablemente satisfecho como siempre lo ideal a veces no tiene nada que ver con lo posible yo creo que el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista es razonable para los españoles en este momento habida cuenta de lo que podía haber sido tal como lo quería manejar Pedro Sánchez porque bueno según las informaciones que nos llegan Pedro Sánchez sufre digamos una estocada de Europa le obliga por primera vez a firmar un acuerdo que estaba totalmente en contra de lo que Sánchez quería hacer entonces Sánchez lo que le pedía al cuerpo era hacer una ley orgánica de mayoría simple para él controlar a los jueces de esta forma va a quitar sus sucias zarpas directamente de los jueces yo quiero hacer dos consideraciones respecto a eso por supuesto estando de acuerdo con todo lo que has dicho en el editorial de entrada la primera que es probable que Pedro Sánchez esté recibiendo su propia medicina recordemos que el presidente del Partido Popular Europeo Manfred Weber vino a decir que no le iba a perdonar ni una y que si por él fuera él no iba a ser absolutamente nadie en Europa y a lo mejor en esta negociación que muchos criticamos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo para poner los cargos pues evidentemente ha tenido peso esa postura como tú bien señalabas en el editorial del Partido Popular Europeo por otro lado quien recoge vientos quien siembra vientos recoge tempestades ya se está diciendo que antes de diciembre pues los servicios de inteligencia de Israel iban a dejar caer a Pedro Sánchez puede ser que sí puede ser que no pero lo que está claro es que el que no hace amigos pues evidentemente y cree desde la prepotencia que lo puede todo lo mismo genera enemigos pero sí quiero hacer una consideración más con respecto al resultado Pedro Sánchez en los últimos tiempos se ha movido en función de Cataluña y de su mujer Begoña Gómez se ha dicho mucho que lo que pretendía era el control de la sala segunda del Supremo y yo quiero hacer una consideración a todos nuestros espectadores hay algo muy importante que quizá este digamos este espectáculo público del Consejo General del Poder Judicial no nos está dejando ver y es la anomalía democrática en que se ha convertido el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional no es un tribunal que pertenezca al Poder Judicial es un tribunal político que está actuando como sala de casación del Tribunal Supremo y mientras estamos distraídos el Tribunal Constitucional está haciendo una serie de resoluciones como las que está haciendo con el caso de los seres que de cara al futuro pueden ser muy importantes porque si evidentemente no puedes digamos demostrar o consideras acto administrativo que Magdalena Álvarez desde el gobierno de la Junta de Andalucía no tenía nada que ver con el caso de los seres porque se lo endigue al Parlamento de Andalucía pues evidentemente a lo mejor el día de mañana el Tribunal Constitucional dice que hombre que Begoña Gómez no tiene nada que ver porque hombre que eso de enviar una carta o de felicitar por Navidades o de estar en una habitación en San Petersburgo pues evidentemente no implica que haya una voluntad manifiesta de que se le conceda una subvención así que ojo a esto porque a veces se nos pasan por los fuegos artificiales las cosas desapercibidas y yo creo que es muy importante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional está actuando de una manera absolutamente anómala democráticamente y si Pedro Sánchez ya consigue que el Tribunal Constitucional sea su sala de casación particular pues le va a dar igual quien esté al frente del Supremo porque al final como un embudo todo llega al Tribunal Constitucional y aquí es donde yo me pregunto Jesús ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular en Europa respecto al Tribunal Constitucional? Nada que se sepa nada recordemos que en octubre del 21 el Parlamento Europeo declaró ilegítimo al Tribunal Constitucional de Polonia entre otras razones vino a decir algo así permíteme que lo leo un momento porque el gobierno polaco lo estaba utilizando como instrumento para legalizar las actividades ilícitas de sus autoridades o por el uso indebido del poder judicial como herramienta para llevar a cabo la práctica de su agenda política evidentemente lo que está ocurriendo en España si dejamos si el Partido Popular si quien sea deja que el Tribunal Constitucional se constituya en una sala si incluso el propio Tribunal Supremo que supongo que podría hacer algún conflicto institucional si deja que se convierta en una sala de casación pues evidentemente Pedro Sánchez seguirá controlando la decisión final sobre sus asuntos Pues señor Muro muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo y reciba como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo y vamos a seguir vamos a presentar a nuestro invitado que ya está aquí señor Fran Simón ¿cómo está usted? Muy bien buenas noches un placer estar aquí con todos Bueno aunque los pactos como dicen como dicen en los términos jurídicos dice más vale mal acuerdo que un buen juicio ¿no? Sí ¿qué le parece el pacto? desde el punto de vista pragmático vamos a ser pragmáticos por supuesto que los partidos se repartan en el Poder Judicial es una aberración que supuestamente tendría que terminar cuando se proyecte la ley orgánica del Poder Judicial si se cumple el pacto ¿vale? pero teniendo en cuenta eso ¿qué le parece que Europa haya obligado a Sánchez a firmar un pacto que va en contra de sus principios que quiere decir que no puede meter las manos en el Tribunal Supremo las audiencias provinciales etcétera sin que haya previamente un consenso muy amplio para elegir a los jueces o sea en una palabra se queda sin el comodín de los jueces del Supremo ¿qué es lo que pretendía él para salvar a su mujer a su cuñado y sobre todo a él? Bueno yo una reflexión lo primero general que Europa nos obligue a sentarnos a sentarse a nuestros políticos para llegar a un acuerdo denota y demuestra cómo es y cómo son los políticos españoles que son un auténtico desastre punto uno punto dos en Europa el Partido Socialista y el Partido Popular junto con los verdes son socios y votan juntos que es lo que han hecho ahora mismo ha sido un pacto de socios punto tres cuando se habla de bueno de autonomía de los jueces es muy curioso que ahora mismo la mayor parte de los medios de comunicación y los partidos políticos y todos y todos sus mamporreros se estén felicitando por un acuerdo que ha llegado para decirnos a todos que ellos han sido los que han elegido a los jueces que van a elegir a los jueces esto cómo va entonces donde está la independencia del Poder Judicial no hay independencia del Poder Judicial al final esto es más de lo mismo es una vergüenza y estas cosas las pagaremos porque ahora mismo si estamos si están se supone en empate a 10 bueno pues no va a salir nada va a haber una renovación evidentemente y esa renovación se va a bloquear porque quién va a ceder quién va a ceder esto es una vergüenza nos lo venden como un éxito cuando nos han obligado a hacerlo estamos tutelados por Europa tenemos un gobierno tutelado por Europa y a los españoles una vez más nos engañan nos engañan nos engañan y nos engañan qué malos políticos tenemos en España y qué baja su calidad pues a mí como vamos a continuar porque lógicamente esto ha sentado muy mal a los socios del gobierno de Pedro Sánchez ellos ya como llenas se saboreaban una ley orgánica donde para elegir a los jueces pues siempre se bueno hubiera una mayoría simple directamente en el Congreso de Diputados podríamos haber tenido en estos instantes o a mediados de julio pues un Consejo General del Poder Judicial puesto por independentistas comunistas y socialistas es cierto que esto no es la paracea pero de momento se ha parado el golpe vamos a escuchar a Rufián y vean ustedes mismos como no les gusta el acuerdo para nada y esto amigos hace que el gobierno Frankenstein a Frankenstein a Frankenstein Sánchez pues se le está saliendo ya el estómago el cerebro un ojo y poco a poco se vaya desarmando después de seis años de miseria para España escúchenlo los que se han publicado sobre todo los nombres y sobre todo los aplaudidores de este pacto lo único que tenemos que decir es que hace apenas dos meses el presidente del gobierno se tomó cinco días de reflexión y salió diciendo que existía una máquina del fango y en esa ecuación o esa máquina del fango metía al Partido Popular y dos meses después para intentar frenar esa máquina del fango en la cual metía al Partido Popular lo que hace es pactar con el Partido Popular para intentar acabar con esa desinformación y guerra judicial lo que hace es pactar con uno de los elementos que él mismo identificaba como partícipes de esa guerra judicial que es el Partido Popular nos parece que los aplaudidores repito del pacto dan ya el calibre de dicho pacto creo que es exactamente lo mismo que se lleva hace unos últimos 40 años nos parece un error creo que es un pacto que nos refleja la pluralidad de este hemiciclo nosotros mismos dijimos que había que abrirlo que estábamos dispuestos y dispuestas a ver la posibilidad de pactarlo de negociarlo creo que hay que intentar también abrir las ventanas y puertas del Poder Judicial y sobre todo pues bueno ver que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio que es el Partido Popular hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición que es lo que de facto ha afirmado Félix Bolaños y González Ponos ¿Esto no les han consultado el nombre de ninguno de los 10 candidatos propuestos por el gobierno? No nosotros más que nombres sobre todo lo que queríamos es que se dejara hacer con los últimos 40 años lo que estoy haciendo yo aquí seguramente lo ha hecho alguien de un grupo parlamentario minoritario pues ya tenemos amigos Rufián más Rufián que nunca no está contento porque ellos ya estaban viendo que el golpe se cerraba señor Simón dándole la razón de todos a que lo que es vomitivo que la partidocracia se reparta al Poder Judicial que yo no le quito ni una coma pero siempre digo vamos a ser pragmáticos el pacto ha sido que a Sánchez tenga que pasar por el aro porque Europa le ha obligado de hecho si no firmaba se preparaba algo parecido lo que pasó en Polonia Hungría etcétera 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 esto directamente desacredita a Pedro Sánchez por un lado y hace que sus socios pues lógicamente no estén muy contentos y se empiece a hablar ya seriamente de que Sánchez tiene cara de convocar elecciones ojo algo que usted llevaba tecinando que van a ser en otoño desde que llegó Sánchez al poder en esta nueva legislatura bueno ojalá ojalá Dios me escuche y allá tengamos elecciones lo antes posible para acabar con para acabar con este gobierno y con todos sus aliados que son una desgracia para la sociedad dicho esto ahora mismo sale este señorito por llamarle de alguna manera a este que iba a estar dos días en el Congreso sin chupar del bote a lo mejor nos creíamos todos que se iba a ir a abrir una empresa y a generar dinero y a generar empleo y todo eso no no ahí está chupando del bote bueno pues es que todos los que chupan del bote y todos los que chantajean a Sánchez se han visto fuera de una ecuación pero claro ellos mismos a su vez están muertos en su propio chantaje ¿por qué? porque si le retiran el apoyo a Sánchez a lo mejor en esas posibles elecciones que haya pierden el poder y al perder el poder ya no pueden seguir chantajeando a Sánchez con lo cual bueno vamos a hablar por lo bajini tampoco qué malo es Sánchez qué malo es el PP pero bueno es lo que hay no sé en cualquier caso me gustaría ver a un solo político en el Congreso a uno solo que dijese algo muy sencillo Jesús Ángel esto es oiga ¿por qué los jueces no eligen a los jueces? entonces yo entendería que salga aquí Rufián y le apoyaría fíjate supuestamente perdón que te interrumpe el acuerdo el acuerdo dice que los jueces van a elegir a los jueces no 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 el acuerdo dice nuestros jueces van a elegir a nuestros jueces eso es lo que dice el acuerdo otra cosa es que en polítiques vamos a traducirlo al idioma para que todos ustedes lo entiendan les hayan dicho que esto es perfecto para la democracia porque miren ustedes ¿quiénes son esos jueces? hay diferentes en la magistratura hay diferentes asociaciones hay diferentes asociaciones casualmente los que hay son de dos asociaciones mayoritarias una de izquierdas asociada o asimilada a lo que es el PSOE y otra al Partido Popular entonces claro hay tres y la de izquierdas es la de tercera sí bueno hay otra que no se ha presentado ni se la espera es un poco más radical eso dice 6 de la primera han cogido 6 de la primera y 5 de la de jueces y juezas para la democracia que es la tercera por eso están muy enfadados los jueces las asociaciones de jueces por ese reparto que no representa a los jueces es que exacto es que tú lo acabas de decir ese reparto no representa a los jueces en base a sus asociaciones ¿a quién representa? a los partidos políticos entonces si los partidos políticos elizan a los jueces diciendo que los jueces van a ser independientes claro oiga mire usted pero si usted me ha puesto aquí yo no soy independiente yo pertenezco a la ala ideológica de su partido con lo cual a quién voy a coger me da igual que sea que ve pero voy a coger a los míos o qué pasa que voy a votar a los suyos de verdad estamos tontos es que nos mienten cada vez que nos hablan nos mienten cada vez que nos hablan a mí me gustaría y véanlo ustedes porque es absolutamente imposible que en el constitucional llegue mañana con de Pompidio y diga no no vamos a poner aquí a jueces que opinen diferente a mí y diferente al Partido Socialista ¿a qué eso no va a ocurrir? pues entonces no va a ocurrir lo mismo o sea no va a ocurrir va a ocurrir que los políticos han puesto a los jueces para que elijan a los jueces que quieren los políticos así de fácil otra cosa es cómo nos lo quieran vender porque nos lo tienen que vender así porque si no el sistema ustedes y nosotros dejaríamos de confiar en el sistema sistema que se está viendo que no funciona pues vamos a seguir amigos y atención que la semana pasada vimos cosas raras en el caso de Begoña Gómez cosas raras ¿qué son esas cosas raras? pues que toda la acusación popular quedara digamos como portavoz vos también hemos visto cosas raras de por qué el juez Peinado no ha acogido y ha ido ante el Tribunal Supremo y ha reclamado toda la causa del juicio como se ha hecho por ejemplo en el caso Coldo y ahora amigos nuestro querido Aitor Guizasola ha hecho un vídeo donde ha hecho una denuncia muy clara en el cual después de que el juez Peinado pues juntara todos a todas las acusaciones populares bajo la representación o la portavocía de Vox hoy ha denunciado que Vox se está posicionando junto ahí lo tenemos Vox se ha posicionado con el fiscal y Begoña Gómez en el procedimiento en el que somos acusación popular y se lo explico brevemente en un vídeo tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Aitor Guizasola buenas noches ¿cómo está usted? Hola buenas noches muy bien gracias lo que está usted denunciando es muy sospechoso porque claro si el partido de Santiago Pascal se está alineando con Begoña Gómez y con el con el abogado de Begoña Gómez y con el fiscal de turno quiere decir que las acusaciones populares están vendidas ¿no? Bueno hoy ha ocurrido una cosa muy curiosa la cuenta oficial de Vox en X en Twitter me ha dedicado un tweet bueno pues acusándome de Bulero que bueno básicamente lo mismo que hizo el partido socialista en su cuenta oficial de Twitter hace una semana han hecho exactamente lo mismo Vox y el PSOE curioso la verdad es que es curioso que hagan exactamente lo mismo los dos partidos por el mismo motivo por el tema del juicio de Begoña Gómez y que me ataquen por lo mismo entonces bueno me ha llamado la atención y he hecho también un vídeo referente a eso porque es curioso ¿no? y en el caso bueno pues del concreto bueno particular de Vox es que nos han expulsado como digamos como letrados no como partes o sea la asociación a la que represento sigue siendo parte en el procedimiento pero no puede actuar como letrado por ejemplo interrogando ¿no? a un testigo o a la en este caso o a la imputada investigada y Vox ¿qué es lo que ha hecho? pues bueno ha dicho que le parecía fenomenal lo que había pedido el fiscal que le parecía fenomenal lo que ha hecho el juez de quitarnos y que le parece fenomenal pues que no estemos los demás y a mí pues eso me ha parecido mal y yo lo he dicho sin más lógicamente si usted no puede interrogar o el resto de compañeros hace que esa acusación popular empiece a estar coja en una palabra ¿no? bueno es que es cierto que por ejemplo Hazte Oír ha presentado ayer un escrito con muchísimas nuevas pruebas veremos si se admiten porque claro ahora tenemos el problema de que no sabemos hasta qué punto las pruebas que vamos aportando que yo también he aportado en este procedimiento se van a admitir o no porque teóricamente solamente está Vox y Vox no hace nada Vox está paralizado mientras que el resto de partes estamos aportando muchísima documentación porque queremos que esto vaya adelante entonces bueno pues veremos a ver si se nos admite o no se nos admite lo que estamos aportando porque teóricamente no solamente no podemos interrogar sino que teóricamente tampoco podemos aportar más pruebas y digo que por ejemplo Hazte Oír ha presentado ayer una documentación muy muy interesante muy importante no solamente me voy a echar flores a mí yo digo también lo que hacen bien los demás ¿Cree usted que está actuando la acusación de Vox como tapón en el caso Begoña Gómez y de alguna forma se están pagando favores yo no te saco tus casos y tú me paralizas esto? Yo no soy juez ni juzgo a nadie yo solamente doy datos objetivos puedo decir que he llamado 15 veces a la dirección letrada de Vox y no se ha puesto al teléfono con lo cual es muy difícil y lo he comentado con el resto de letrados compañeros que también hemos hablado que los demás ya hablamos con la de Vox no se puede hablar y lo hemos comentado y vamos a presentar un escrito en conjunto al juzgado diciendo pues que no podemos hacer nada en conjunto con Vox porque no habla con nosotros no se pone en contacto le llamamos y no se pone y es imposible entonces es que no se puede yo no quiero juzgar intenciones yo solamente digo datos objetivos vamos a presentar un escrito conjunto para denunciar esto sin más yo no sé por qué ni por qué no ya digo no soy juez Ante esta situación usted y el resto de compañeros que forman la acusación popular ¿qué medidas van a tomar? porque claro o sea lo que se están presentando que se hagan actuaciones determinadas para que se investigue por un lado por otro por otro y la acusación popular se convierte directamente en un abogado más de Begoña Gómez ¿qué medidas pueden tomar ante el juez? porque lógicamente algún tipo de medidas podrán tomar cuando todas sus propuestas pues son desbaratadas por el tapón que está haciendo en este caso el abogado del grupo de Santiago Pascal en principio hemos hablado y vamos a presentar un escrito conjunto en el cual vamos a denunciar el hecho de que la dirección letrada de Vox no hable con nosotros con lo cual es imposible coordinar acciones conjuntas porque no responden al teléfono nos dan largas entonces bueno vamos a denunciar eso y bueno pues vamos a proponer que bien si el juez quiere que haya solamente una dirección letrada por todas las acusaciones populares nos puede parecer bien me puede parecer bien a mí pero que no sea la de Vox que sea tampoco tengo que ser yo que no quiero ningún protagonismo me quiero arrogar que sea manos limpias que sea hace oír que sea cualquiera de las otras acusaciones populares pero que no sea la de Vox porque no está respondiendo a las expectativas que estábamos depositando y por tanto pues sin más yo me parece bien la de manos limpias que es preco jurídicos ahí está el abogado de Raúl Castañeda me parece fenomenal la de hace oír que también me parece incluso bien que se acaba de personal ahora justicia Europa que también ahora mismo acaba de depositar la fianza también me parece fenomenal con Luis María Pardo cualquiera de ellos tiene toda mi confianza lo que pasa es que Vox no está respondiendo a eso bueno la verdad que lo que me está contando usted nos está dejando alucinado está aquí en el plató el señor Fran Simón que quiere hacerle una pregunta lógicamente con su permiso sí, por supuesto una pregunta ¿ustedes coordinan la estrategia judicial o han intentado entre todos ustedes coordinar una estrategia judicial donde el abogado de Vox haya participado y se ha salido de dicha estrategia o ¿cómo lo plantean? la abogada de Vox no coge el teléfono nunca o sea dicho claro y en pocas palabras le habremos llamado 20 veces mi secretaria la ha podido llamar y ha contestado con dos correos que estaba muy liada y que no podía yo no puedes coordinar nada con nadie que no te coge el teléfono y no podemos hablar con ella es imposible lo mismo les ha pasado al resto de compañeros me consta que no solo a mí por eso estamos coordinando un escrito conjunto para denunciar esta situación ¿cree usted que hay gato encerrado en todo esto? yo ya digo que no juzgo ni yo solamente doy datos objetivos no me gusta juzgar intenciones ¿alguna vez le había pasado esto a usted? ¿que un compañero que un compañero a usted no le responda el teléfono alguna vez y además que forme parte de la acusación popular ¿alguna vez le había pasado esto? no pero bueno es un caso muy particular hay muchos intereses en juego y bueno es muy diferente también tampoco nunca había llevado un caso contra la mujer del presidente del gobierno de España ya una última pregunta si quiere la responde o no ¿usted cree que el abogado de vos está saboteando a la acusación popular? es abogada y vuelvo a insistir yo no puedo juzgar intenciones porque desconozco intento ser lo más honesto y lo más objetivo posible y por eso no juzgo intenciones lo que sí puedo decir yo no sé si quieren asumir protagonismo o quieren paralizar esto yo no lo sé porque no no puedo juzgar intenciones lo que sí sé es que lo que están haciendo no es lo correcto pues don Aitor quizás hola como siempre un placer tenerle aquí y que sepa que pues nuestras cámaras y nuestros micrófonos están a su disposición cuando quiera decir decir o contar algo de esto muchas gracias un saludo un fuerte abrazo un fuerte abrazo señor Simón esto esto ya es de Aurora Boreal esto esto bueno pues yo creo yo de verdad o Vox da una explicación muy clara de cuál es su estrategia en este caso o yo creo que Vox está de capa caída y lo que en un momento fue o pudo ser un partido que traía frescura pues ahora mismo es un absoluto desastre y es un partido ya no diría yo del sistema sino que es un partido acogido y agachado y arrodillado a los intereses probablemente económicos que le proporciona estar donde está y que además asume la benevolencia de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez es tremendo o sea esto de verdad esto es si esto es así que no tengo por qué dudar porque este señor ha querido hablar de manera muy objetiva le hemos preguntado y ha sido muy correcto no ha dado no ha dado su opinión ha expresado información yo creo que Vox o da explicaciones ya pero ya es ya o creo que se va a hundir y yo ya creo que para qué vas a votar a un partido como Vox alguien votaría a un votante de Vox ¿cómo le explicas tú a un votante de Vox que el abogado de Vox está a favor de Begoña Gómez y ergo de Pedro Sánchez esto es un sin sentido tiene que explicarlo tiene que explicarlo no sé qué habrá detrás hay una explicación muy sencilla pero lógicamente lo que ha dicho aquí Aitor por eso es muy sospechoso que un compañero que forma parte de la misma acusación popular y encima le han dado la portavocía a ella digamos que todo se canalice por medio de ella no coja el teléfono a los compañeros es muy llamativo y además sobre todo que esté Ateoir y otros proponiendo pruebas y que eso no se esas pruebas no salgan a la luz no se puedan hacer porque esté taponándolo todo claro y sobre todo que le hemos preguntado porque se lo hemos preguntado taxativamente si forma parte de una estrategia o de una estrategia conjunta y nos ha dicho que no y nos ha dicho que no o sea esta señora lo que está haciendo ahora mismo es taponar esto y favorecer a Begoña a Begoña Gómez al fiscal y a toda esa trama de posible corrupción no sé es que de verdad es que me parece tan sorprendente que yo si fuera Vox o Santiago Abascal saldría mañana a aclarar esto saldría mañana a aclarar esto en los medios de comunicación no entiendo que hace Vox y desde luego yo creo que Vox es un partido que está en las últimas y ya esto pues puede ser puede terminar con un remate es una pena es una pena insisto que estemos hablando en estos términos espero por el bien de la democracia fíjate lo que te digo espero por el bien de la democracia que mañana mismo salga alguien de Vox empezando por su presidente y aclare bien que está haciendo sobre todo para porque si no vamos a sus afiliados y a sus votantes vamos a seguir y vamos a seguir con esta noticia que dice que el Partido Socialista Atención prepara un sistema de delaciones y medidas preventivas contra los discursos de odio que detecte en la prensa el pensión y censura a los medios de comunicación libres con un documento que aborda lo que ellos denominan discurso de odio señor Simón esto es aducinante o sea viene un señor y lo que estamos hablando aquí que está basado todo sobre todo en el estado de derecho en el respeto a las leyes y dice que es un discurso de odio y es un discurso de odio y coge y van a por ti bueno una dictadura una buena dictadura de izquierda se caracteriza por hacer estas cosas entonces llegará un día en el que y yo esto lo hemos hablado muchas veces y fuera de pantalla echándonos las risas de que un día no vamos a encontrar a la policía y fuera por el hecho de expresarnos en libertad estoy convencido de que cada día que pasa es un día menos pero bueno intentamos luchar por la libertad cada uno que exprese todas las opiniones que quiera con educación y yo creo que eso es lo que nosotros hacemos aunque muchos nos digan que esto es la facha de esfera que somos el fango pero lo único que queremos es ejercer nuestra libertad y eso es un derecho cuando te quitan el derecho a la libertad se acabó la democracia que es en lo que estamos y bienvenidos a la dictadura Jesús Ángel pues amigos bienvenidos a la dictadura de Pedro Sánchez pero mientras tanto vamos a darle una solución a todos ustedes a todos aquellos que tengan un problema de artrosis en las manos atención si tienen dolor de artrosis en las manos tenemos la solución estamos hablando de los guantes de relax guanti nanotec existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax guanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esa patología tan incapacitante llama ahora 900-300-300-10022 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y a todos los amigos a todos los amigos que llamen de parte del mundo rojo de distrito tv van a tener un 30% de descuento y sobre todo pruébenlos porque si no le convence le devolvemos el dinero llamen a 900-300-300-10022 y olvídense del dolor de artrosis en las manos no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de nuevo de Begoña Gómez de la herencia multimillonaria que le va a dejar su padre también vamos a hablar de como el juez peinado está focalizando el caso Begoña Gómez hasta la espera que llegue la información o las investigaciones de Marruecos del teléfono que perdió en Marruecos atención que todo esto se le complica mucho a la señora del presidente y al propio Pedro Sánchez y están que trinan desde Moncloa vamos a verlo todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol en mi Chill y monitore ciao y me believer Gracias.